Hola, buenos días. Estamos desde el Centro Cultural Español de Malabó, Guinea Ecuatorial, ya sabes que era el antiguo Santo Isabel, es colonia española, de acuerdo, y que está entre Camerún, Nigeria y Tabón, ¿no? Ok, vale. Hemos hablado con Cristina, que es encantadora, que es una tía que estudia técnico en laboratorio. Como veis, tenemos mentes inteligentes en África. Bueno, estoy súper orgullosa de esto. Y estábamos hablando de lo que pasa con el cuidado del cabello y de la obsesión por el quizás que lleva a las muchachas jóvenes a meterse con señores mayores para que les compren este cabello que cuesta tan caro u otros productos, ¿de acuerdo? Y Cristina me ha mencionado un tema que es el, o sea, ¿por qué es tan obsesionada la gente tanto con la piel clara? Entonces voy a hablar con ella de esto porque estoy impresionada del importante que sea aquí ser clara mientras que un accidente no lo es tanto. Una anécdota que yo les voy a contar es una vez que estaba en un restaurante y se me acercó un señor y me dice, eres, le dijo a mi madre, iba con mi madre y me dice, su hija es muy guapa, pero si se aclarara un poquito, así me dijo, me dice, es que yo no saldría con una mujer que negra tuviera la piel oscura. Para mí fue como, wow, estoy en África o me he equivocado de sitio, ¿no? Porque yo viajando de vacaciones o con mi empresa, donde traje muchos años de maquilladora o 10 años de maquilladora y luego he hecho, ya sabes, la gente que me conoce se ha hecho televisión también, he hecho ese doctrin. En Holanda la gente se paraba a tocar mi piel y decirme que qué me ponía y en África me dicen que, Dios mío, qué horror, qué horror, así que necesito para que Cristina me aclare, es que estoy un poco confundida, ¿no? Que me aclare esto, qué pasa, qué pasa, qué pasa, el resto de África no lo conozco, pero sí que veo a las señoras que venden las cremas que son todas de Ghana, de Senegal, que son las que venden aquí las cremas, las nigerianas, algunas están aclaradas y otras no. Me he fijado, por ejemplo, en el mercado centralizado, que es un mercado que hay aquí en el centro, que las señoras, por ejemplo, de Ghana o de Mali, estas venden las cremas pero no se aclaran la piel, sin embargo, las nigerianas sí que se aclaran la piel, aparte venden las cremas. Entonces, yo no necesito que me digas, porque yo estoy convencida de que, igual que el tizaz, lo de aclararse la piel, porque es una cuestión de que así les gustas más a los hombres, porque a los hombres guineanos les gusta más la mujer con la piel clara, ¿vale? Porque es como un símbolo de estatus social, es decir, ya he alcanzado mi, digamos, mi limbo del dinero, o yo tengo un estatus económico, estatus social, y entonces está al lado una mujer mulata, o sea, mestita, clara o blanca, ¿no? Es como es esto, porque así es como yo lo veo, ¿no? Sí, ¿qué está pasando, Carmen? Sí, sí, entonces, y también tengo una nota de una chica que conocí aquí, además, en el círculo me dijo que ya no había tenido novio hasta que se empezó a aclarar la piel, que nadie la miraba, ¿no? Entonces, me gustaría que me contestaras, porque yo llevo poquísimo aquí, y ya lo he visto, entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? Que un señor negro no quiere salir con una negra, y si tiene una mujer será el primero en comprarle crema para que se pula la piel. Es un error que están cometiendo indirectamente. Es un error, ¿por qué? Porque ellos rechazan esta piel, que la gente que quieren ser como ellos quieren esta piel, quiere decir que ellos quieren imitar a los blancos, pero los blancos son los que necesitan esta piel, porque uno, como ese cantante famoso, no sé cómo le llaman Eminem, él ama mucho ese color. De hecho, cuando se enteró que Michael Jackson, que en paz descanse, cambió de color, como que no le gustó mucho la idea. Pero ¿sabéis qué? Michael Jackson no cambia de color, sino que tiene vitíligo. Vitíligo es una enfermedad que puede aparecer cuando eres niño o cuando eres a partir de los 15-20 años, ¿vale? Que lo que hace es que te salen motas blancas en la piel. A veces está producido por un traumatismo físico o psicológico, o por el estrés psicológico. Porque yo he visto, creo que a dos personas ahora aquí con vitíligo, ¿vale? Pero vamos a ver, Michael Jackson, que el pobre hombre está en paz descanse. Ya más, oye, que ya ha subido mucho el pobre hombre. Entonces, lo que yo quiero que me aclares es por qué hay esta obsesión por aclararse la piel. Aparte de que ya sea porque a los hombres, si estás clara, te miran más. Y porque ser clara en África representa que has alcanzado un estatus social, económico, laboral, mucho más alto. Es decir, una mujer cuando encuentra trabajo, lo primero que hace es aclararse a la piel para que se le vea. Dicen que así lucen más. Hay que sacar brillo a la piel. A pesar de que realmente, no sé si sois conscientes de que algunos medicamentos y tratamientos que se están utilizando para hacer este proceso de aclaramiento de la piel son peligrosos. Contienen hidroquinona, contienen energía, contienen petróleo, contienen elementos químicos que para la piel son terribles. Es decir, queman la piel. O sea, lo que hacen es el corticoide. Es un producto que no se receta para personas que tienen problemas de piel como estema, como sarpullidos. O sea, lo que hace es que te puro la piel, te lo elimina, quita la enfermedad. Pero aquí lo están utilizando para aclararse la piel. Lo que hace es que la piel quede muy fina y a la hora de operarse las heridas no se cierren bien. O sea, entonces, me gustaría que... Yo que vengo de fuera, para una persona que viene de fuera, me parece muy extraño, ¿vale? Si te parece muy extraño. Claro, porque en Europa... Yo vengo de Europa y en Europa no estamos tan obsesionadas por aclararnos la piel. Es una cosa que yo he visto aquí. Entonces, por favor, aclárame esto porque estoy un poco confundida. ¿Cuál crees que es la razón? Porque yo he dado mis razones. Sinceramente, Carmen, no te podría dar una razón que yo tampoco entiendo. Porque actualmente, una persona... Eres negra así como yo, como me encanta mi color. Es negra así. Es como... Si no te sientes mujer donde están las demás, te quieres sentir mujer donde ya te has aclarado el color, pero ¿cómo? Y lo que más me molesta es que no se dan cuenta de cómo les está dejando esas cremas en el cuerpo. Porque hay mujeres que van, donde se venden cremas, dicen, no, mezclame la crema. Sí. Va bien, va bien, va bien. De todas las meses se empieza a quedar como una especie de... No sé, algo, algo cambia, algo cambia. Sí, se les queda como blanca la piel. Sí, sí, te queda señal que tú... Sí, sí, pero... Se les queda como amarillo huevo y luego les pusieron a salir como las venosidades rojas. Sí, hay más que tienen ya la piel totalmente destrozada, muy fina como el papel. Sí. Sí, sí. ¿Qué pasa cuando aún cuando se están empezando a aclarecer el cuerpo? Sí. Ven que los hombres les llaman. Es una cosa que estoy notando mucho aquí en las mujeres, porque les encanta llamar la atención de los hombres. Sí. Pero lo que no se dan cuenta es que cuando ya el cuerpo les está dañando a esos hombres que les llamaban, como que... Ya no les... Ya no les... Ya la apartan y buscan a otra. Sí. Sinceramente... ¿Crees que es una adicción? Porque yo la veo como una adicción, ¿no? Es como la persona que está adicta, por ejemplo, a la droga o a fumar o cualquier cosa, porque yo creo que hay una... El ponerse cremas, aclararse la piel, es una adicción también, porque no pueden parar. Una vez que empiezan, no pueden parar de aclararse la piel. Aparte de una adicción, perdón, también es como una competencia, ¿no? Esta es más clara que... No te das cuenta que el cuerpo te está dañando. No se dan cuenta. Solo quieren ser más clara que la vecina. Sí, pero no se han planteado que, vale, tú te aclaras la piel para gustar a un señor, ese señor conserva su piel íntegra mientras la tía se está destrozando. No, 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 no. A mujeres ahí no nos importa. Lo único que nos importa es que el hombre nos vea bonita. Lo que no nos damos cuenta es que los esfuerzos que estamos haciendo para que el hombre nos vea bonita, el hombre no lo hace. Es que la cuestión donde yo vengo es que el hombre no es el... O sea, tú tienes que ser la primera en quererte, en apreciarte para encontrar a una persona que realmente te quiera. Alguien que te quiera por tu color. Hola, buenas, buenas. Mira, ha venido una compañera más. Si quieres pasar por aquí, estoy haciendo la entrevista a tu amiga. O sea, si el hombre... O sea, la cuestión no es el hombre, yo le tengo que usar al hombre. Tú te tienes que usar a ti misma. Un hombre que te quiera solamente porque eres clara, no merece la pena. Es el problema. No merece la pena. Te tiene que ser por cómo tú eres, por tu intelecto, por tu forma de ser, por cómo cuidas a tus niños, cómo, no sé, cómo trabajas. Porque si solamente te quiere por tu color, es algo muy superficial, no es algo interno. El problema es que no nos creemos primeramente a nosotros. Porque para que te quieras a ti mismo también tienes que respetar primeramente tu cuerpo, tu color, tu cabello. ¿Y por qué crees que las jóvenes maravillosas carecen de autoestima? ¿Cuál es el problema? Es una pregunta. Es que no sé si es algo que viene de la familia, no sé si es porque vienen muchas familias desestructuradas, no sé si es porque cuando son pequeñas no se les presta atención, sus madres no hablan con ellas. Yo lo que veo aquí es que no hay una relación entre madres y hijas amorosas, ¿no? Yo hablo mucho con mi madre desde que soy pequeña. Hablamos de todo, de todo. Cualquier cosa que me preocupa, incluso siendo ya mayor ahora, hablamos de todo. Mi hermano que es mayor, hablamos de todo con mi mamá. Pero yo aquí veo que no hay una relación madre-hija, no hay un apoyo, ¿sabes?, emocional. Entonces yo creo que esa carencia afectiva es la que hace que las niñas busquen ese afecto entre los chicos, ¿no?, o los señores. Justamente por esa razón, yo quiero estudiar psiquiatría. ¿Por qué? Porque muchas jóvenes, me lo digo muchas, igual que chicos, estoy descubriendo que tienen como traumas. Sí, porque tengo un amigo que cada vez que le menciono algo de su madre, como que se queda perdido, ¿por qué? Porque tal como me explicó, me explicó que su madre le abandonó cuando tenía dos meses y que volvió cuando ella tenía ya 18 y que no la quiere, no la quiere cerca. O sea, pero la abandonó o se fue a trabajar. La abandonó, la dejó, la dejó con el padre. Con el padre. Luego se fue con otro hombre. Volvió cuando el niño, el chico era 18. 18, como que este rechazo hacia el niño, y esto le provoca... Claro, pero es que es normal, es que esa señora no es su madre. Madre es la persona que te cuida desde que tú eres pequeña. No seas madre simplemente porque una señora tenga un niño en el estómago. Es madre porque tú tienes a ese niño y lo cuidas desde que es pequeño. Entonces, lo que yo estoy viendo es una carencia afectiva muy alta. Entonces, donde hay carencia afectiva, hay promiscuidad, hay falta de amor hacia su autoestima, hacia una misma. Entonces, claro, se busca que otras personas la suplen, pero muchas veces los hombres no suplen la autoestima. Se aprovechan de tu falta de autoestima, ¿de acuerdo? Y te hacen hacer cosas que realmente si tuvieras autoestima no las harías. Entonces, ¿cuál es el consejo? Como, Cristina, tú que eres joven, que adherías a las malavenidas, a las jóvenes como tú, ¿cómo suplen eso? ¿Qué camino pueden encontrar para no tener que, aunque no, o sea, para recuperar su autoestima y que no caigan en manos de personas desagradables que les puedan utilizar? Hacer algo que les guste. Yo, hace tres años jugaba al baloncesto, y cuando jugaba al baloncesto era como si todo lo que llevaba encima sale, sale, sale. Pero una joven siempre tiene algo que le gusta, algo que quiere hacer. Y estoy segura que haciendo esto, una parte, porque siempre queda una parte dentro, una parte de su sufrimiento va a salir. Es un problema, es un serio problema que está aquí en Malambo. Que buscamos el cariño que no hemos tenido en nuestra familia, lo buscamos en los chicos. Y esos chicos se aprovechan de eso a dañarnos, a hacer con nosotros lo que quieran. Por eso, vas a escuchar noticias aquí en Malambo que no, y vas a ver, 12 años se están prostituyendo. ¿Por qué? Porque no lo hacen que quieren, lo hacen simplemente porque les falta la persona que les siente, que les diga, la calle está así, 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 no hagas esto. Entonces, como no la tienen y creen que lo que están haciendo es bueno porque traen dinero, lo hacen. Es un serio problema aquí en Malambo. De acuerdo, pues mira, hemos hablado con Cristina de todas estas cosas, espero que haya sido muy interesada la entrevista de hoy. La verdad es que yo estoy impresionada porque no había conocido mucho tiempo a una joven tan inteligente y que yo la pueda hacer preguntas y me responda porque yo aquí realmente soy una extraña, acabo de llegar y hay muchas cosas que me tenían perdida y ciertas cosas que no entendía porque donde yo vengo, pues no, estas cosas no las veo o yo no las he vivido, ¿vale? No quiero decir que donde yo venga sea perfecto porque hay de todo, ¿de acuerdo? Pero sí quiero saber, sí quiero aclarar que como yo no las he vivido cerca ni he conocido gente que estuviera en esta situación, en mi familia no hay nadie que esté obsesionado con altizas, mi madre no se pone altizas, ahora lleva el pelo natural, mi madre no se aclara, mi hermana, no sé, mis amigas no están obsesionadas con esto y las que yo tengo aquí tampoco, son personas que prefieren cultivar su mente y no ocuparse de la piel porque la mente, si tú tienes cerebro puedes conseguir todo lo que tú quieras en la vida, aunque te pongan 80.000 barreras. Pues esa ha sido mi entrevista de hoy, espero que os haya gustado. Bueno, Cristina, estudiante de, hemos dicho de, oh, espera, 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 técnico de laboratorio, estudiante de técnico de laboratorio y nada, ella me está explicando sobre su pelo, sobre lo que piensa la gente, ya sabéis, ya se ha dado un montón de pautas que podéis hacer, así que antes de despedirnos, danos un poco de pautas sobre belleza, ¿cómo te pides la piel, Cristina? Sí, aquí queremos saber qué te echas, qué utilizas. No, no, solamente uso la crema adecuada para mi piel adecuada. ¿Qué tipo de crema? Por ejemplo, crema de coco, no sé, manteca de karité. No, crema de coco. Crema de coco. Es nonas. Vale. Tiene el de aguacate de coco, pero de coco, porque cuando me pongo el de aguacate como que se me quiere cambiarla. De acuerdo. Si no hay es nonas, me pongo ni de. De acuerdo. Vale, pues ya habéis visto, ya vosotros ya habéis visto la crema que yo utilizo, que es la de, a ver, castor butter, que sabéis que es aceite de ricino, manteca de aceite de ricino, que es la que yo me pongo en el cuerpo, que es la que me deja así la piel brillante. Bueno, tengo que hablar de otro vídeo aquí porque estoy haciendo, tengo una discusión con una amiga, una conocida que he conocido aquí en Francia, que me ha dicho que la gente negra no nos ponemos morenas, ¿vale? Pero este es otro vídeo que voy a hacer porque como habéis visto las fotos de hace unas semanas cuando estuve malita, que no salía el sol y las fotos y el vídeo de ahora que veis que sí que me ha dado más color, ¿vale? Vale, que soy más, más hebano, eh, antes estaba más chocolate oscuro, ahora sí más hebano, ¿vale? Así que esta discusión la mantendremos la próxima semana, si es posible, a ver si podemos contar con Cristina o con otras compis, pues para que nos hable del tema este. Y ya habéis dicho que, ni vea, crema de cacao, no, de coco, 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 de coco y también en el cabello, pues que ella intenta ir al supermercado y elegir el producto adecuado para el cabello, o sea, no vale decir como Beyoncé se pone tal y me lo voy a poner, no, no somos aquí Beyoncé, hay que elegir el producto adecuado para cada persona, ¿de acuerdo? Pues eso es todo desde Malabo, ahora le pediré el teléfono a Cristina para quedar con ella aquí mismo en el Centro Cublor para entregarle un regalo, ¿de acuerdo? Porque hoy no he traído nada porque no sabía que la conocería y ahora que la he conocido estoy súper contenta. Pues nada, un besito desde Malabo, Guinea Ecuatorial, ¿vale? Y nada, nos despedimos y ser buenos, suscribiros a mi canal, Chikon Curly Mange, y nada, y así, adelantaros. Ok, I have to say that we're going to start the next week to start learning Spanish. So, today I'm just going to say goodbye, adiós. La semana que viene empezaremos a aprender español, ¿vale? La gente que habla inglesa, para que ahora mismo que estamos en vacaciones podáis aprender un poquito de nuestro idioma. Ok, so, we're on holiday, it's the holiday time, and the next week I'm going to start my Spanish video. Ok, so, you can learn how to speak Spanish. Because I think it's so important for you, as you start your holiday in Spain, or whatever you go to, there are like people who speak Spanish. So, I'll see you next time. Stay tuned to my channel, Chikon Curly Mange, and thank you for watching me, and enjoy the rest of the summer. Adiós. Adiós. Pues ya está, ¿vale? Adiós. Adiós.